Ya sé que soy un borracho y perdido Pero tu abandono me vino a pegar Y por eso la paso en la peda A ver si el alcohol me puede alivianar Ya no soporto el dolor en mi pecho Me mata tu olvido y me hace sufrir No hay castigo peor que tu ausencia Saber que tu amor para siempre perdí Me la paso diciendo que te amo y que te necesito Que me faltan tus besitos Quisiera morir y que el agua azul la viniera Por mi sin acariciar y te lo quiero vivir Por eso me pedo y me aloco por ti Quisiera morir Maldito tu olvido Contigo ando Jodido y perdido Así mejor Es insoportable seguir sin tu amor Ya regresa Ya regresa al rescate de mi corazón Ya regresa chiquitita me tienes sufriendo Me la paso diciendo que te amo y que te necesito Que me faltan tus besitos Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir y que el agua azul la viniera Por mi sin acariciar y te lo quiero vivir Por eso me pedo y me aloco por ti Quisiera morir Maldito tu olvido Contigo ando Jodido y perdido Así mejor Es insoportable seguir sin tu amor Ya regresa al rescate de mi corazón